y aquí continuamos con la cría también esta cría 2024 ya con bastantes crías tenemos cuatro de los mosaicos de la pareja número uno la número dos está echadita hoy empezó a incubar la tres de este lado está poniendo huevos ahí tenemos el macho esta canaria también está echada la tres del lado izquierdo le nacen el 28 parece que nada más tiene un huevo pisado de tres la número 13 esa es la hembrita y vamos a sacar a estas crías sacó tres una es con moña y las otras dos sin moña el macho que estaba aquí lo vamos a ocupar acá con esta hembrita que ya empezó a poner huevos pues puso su primer huevo y ya el macho lo hemos estado ocupando aquí ya la pisó varias veces y ahí está la cría de la primera postura tuvo una y ese macho lo vamos a estar ocupando ahí también la número cinco lleva tres huevitos se los pusimos ahora esperemos si se eche porque la vemos allá afuera si no esperemos se eche mañana si no se los vamos a tener que meter a otra canaria la número seis este es el macho vean aquí ya ya se le bajó la luz vamos a tratar de hacer el video un poco más rápido están otros dos pichones se está poniendo huevos otra vez la siete ahí está la cría ya saltó del nido salieron con los picos muy cortos y ya tenemos ahí el el nido nuevo ya lo está haciendo nuevamente la número ocho ahí están las dos crías la canaria ahí poniendo huevos y el machito aquí tenemos a estos dos crías y al papá los apartamos son de aquí de la número cuarenta y dos pero como ya acabo de poner sus huevitos dejamos allá la canaria tranquila en cubara y por eso decidí quitarlos de ahí para que no la estuvieran molestando la número nueve ahí están las dos crías ya saltaron el nido viejo sucio ese lo vamos a sacar y aquí ya tiene el nuevo nido la canaria que está haciendo ya empezó a poner huevos también esa es la canaria en la barriguita ya se le ve un poco hinchadita ahí ya nos va a poner un huevo también les cortamos a los machos y a las hembras las plumas de la parte de la cloaca para que hagan un mejor pise la número 10 ahí tiene una cría la número 11 también tiene una cría ahí adentro la 11 nace en el 6 de febrero creo que uso cinco huevos esta vez la número 12 está haciendo su segunda postura ahí está ya echadita le nace en el día 5 de febrero y aquí están sus crías de la primera postura y ahí está el padre vean esta rejilla me faltó lavarla y cambiar el papel lo voy a hacer mañana se nos pasó pero ya todas las demás están limpiecitas vean eso es para prevenir enfermedades también hay que tener un poco de limpieza así prevenimos enfermedades la pareja 16 ahí tiene dos crías la 15 del lado izquierdo esta charita le nace en el 4 de febrero vean ahí está tranquilita la 15 del lado derecho ese es el macho y la hembrita tiene dos crías vean ahí están esta que se ve más colorada salió con los ojos rojos van varios que han salido así estas son dos hembras que las tengo aquí apartadas para ver si agarran celo aquí tenemos otro macho apartado con sus dos crías este macho es de aquí arriba esta es la hembrita y decidimos bajarlas aquí abajo la número 13 así es el macho con moña y ahí está la hembrita incubando está poniendo huevos creo que lleva tres la 17 esta es la que puso ocho huevos ya le quitamos dos y se las pusimos a otra canaria el macho y la cría la cría salió con una mancita en el ojo la número 18 ya está echadita también está el macho vean aquí ya se bajó la luz pero como tengo prendida esta de aquí arriba ahorita se los vamos a apagar para que quede más oscuro la 18 esta es la hembra amarilla y el macho todavía no agarraselo la hembra la 19 ya está echadita la 20 aquí tiene tres crías la 20 el lado izquierdo parece que ya está construyendo el nido estas son las que tuvo seis crías también ya ahí está la hembrita y el macho de este lado la 47 esta es la cría que tuvieron ya la apartamos porque ya está echadita la canaria este es el macho que decidimos cambiarlo aquí es que les dije al principio del video la 45 ahí está la parejita y tiene tres crías esta no todavía no han puesto huevos esta está echadita en el 4 de febrero esta tiene una cría también la 44 tiene dos crías la 40 se acaba de incubar tiene cuatro huevos la 36 la 36 tiene una cría y tiene tres en el nido más no le he sacado a esa cría pero ya la voy a aventar a la voladera la 35 tiene dos crías también la 27 esta echadita la 38 también está echadita la 34 también está echadita pareja de bronces la 33 está poniendo huevos la 21 también es llegar de la pareja número 28 pero decidimos ponerlas aquí al macho con las crías para que las alimente todavía las saque adelante estos dos son mosaicos y las tres crías estas son de ellos los copetones los tres salieron con el copete y la pareja la hembra es esta que está echadita la 24 también tiene cuatro crías vamos a sacarlas para que las vean vean aquí están cuatro crías lo que hace con moñas y ahí está la parejita vamos a regresar el nido la 28 esta echadita la 32 está poniendo huevos la 31 también tiene ahí dos crías una es esta una es esta de aquí de arriba y la otra es de ella ya está haciendo el nido la 27 se echó ahora la 23 ese es el macho y la hembra también ahí tiene tres crías cuatro ella tiene cuatro crías la 22 nos está poniendo huevos esta no se ha animado todavía esta tampoco ya la vemos adentro del nido esperemos ya se anime esta tampoco se ha animado pero ya la vi que estaba empezando a cortar papel ese es el macho esta puso los huevos y fueron claros ya le quitamos el nido y las que cinco crías que les mostré en este lado también tenemos algunos tenemos una mosaica echadita también estos de abajo no agarran celo a esta también le quitamos el nido le puso los huevos ahí abajo se quebraron vamos a darle un tiempo que se recupere para que haga la otra postura y aquí tenemos otro macho apartadito tenemos de reserva también ya vamos a apagar la luz porque ya ya se les bajó de a tiro les voy a mostrar como vean como queda ya antes de apagarse bajo tres niveles y este es el último ya ahorita se empiezan a acomodar se relajan y se meten en el nido las hembras las que estaban afuera se preparan ya para dormir y después de todo el día estar cantando y estar activos de uno para otro tanto ruido y ahorita se queda bien en paz y cuando se apaga la luz ya se queda bien silencio aquí ya está en la mañana que se les vuelve a prender también se le prende lentamente bueno nos vemos hasta otro video espero les haya gustado mucho no se olviden de dejar sus comentarios y compartir también sus enseñanzas que tengan con los otros miembros aquí del canal bueno nos vemos un saludo a Vero Ferica cuídense mucho y buenas noches vamos a ver